A levantarse, solcito, que ya me voy. Y no te olvides. Hasta que yo vuelva, no toques la hornilla, no abras la puerta a nadie. Te quedas quietita, quietita. Muchos padres y madres que van a trabajar para que sus hijos tengan una mejor vida, están obligados a dejarlos solos. Son horas de angustia, porque no se sabe si los niños están bien. Para que no se queden solos, es necesario más y mejores servicios públicos de cuidado para niños y adolescentes. Cuidar a las niñas y niños es responsabilidad de todos, de la familia, de la sociedad y del Estado. ¡A tiempo completo! Es un mensaje de conexión, Fondo de Emancipación y CIDE SUMSA.